Diario de México Con motivo de su 80 aniversario, el Palacio de Bellas Artes se vistió de luz y color y presentó su nueva iluminación arquitectónica. ¡Gracias! Cientos de personas se dieron cita en la explanada del recinto para admirar el videomapping que tiene como duración 10 minutos, en los que se puede apreciar el edificio en todo su esplendor. Asistentes dieron sus impresiones a Diario de México. Una maravilla, algo sorprendente, muy bonito, ojalá lo hagan en varios edificios de la Ciudad de México. Es lo más importante que tenemos en cultura, todos deberíamos de conocerlo por dentro y por fuera. Diario de México